hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es pollo a la valentina este pollito es una receta de mi tierra de guadalajara muy popular y conocida la de hoy es la versión de mi mamá espero que les guste este la lista de ingredientes le pueden dar pausa para verla con detenimiento y seguir con la receta como es con papas la receta vamos a poner a cocer papas con agua y sal y también el pollo ya sin piel bien limpio le ponemos agua a que tape agregamos sal de mar tapamos y como lo vamos a cocer esta vez en olla presurizada lo vamos a dejar 10 minutos cocinándose cuando las papas están las escurrimos y ya tenemos el pollo cocido lo vamos a sacar del caldo con el caldito hacemos otra cosa un consomé una sopita y vamos a dejar que se escurra un poco las piezas de pollo para la salsa vamos a necesitar jitomates asados los cuales vamos a trocear para facilitar que se envuelan en la licuadora los vamos a poner todos en la licuadora y le vamos a agregar aquí ajos frescos sal de mar pimienta negra entera agua más o menos una taza y lo licuamos a que quede muy bien molido a esta salsita la ponemos en un tazón y le vamos a agregar cebolla picada en cubitos y chile verde serrano picado en tiritas en cubitos como lo quieran y lo pueden dejar con semilla y le pueden poner tanto chile como quieran lo agregan a la salsa le ponemos mejorana medio triturada a esta salsita y la vamos a mezclar y aquí la vamos a dejar reservada una vez que ya está mezclada y nos vamos una sartén donde vamos a poner manteca de cerdo suficiente para freír el pollo vamos a poner las piezas de pollo que ya están escurridas las escurrimos para que no brinquen tanto vamos a poner aquí todas las que quepan y lo vamos a dejar que se doren cuando doran por un lado volteamos las piezas y las vamos a dejar que se doren por el siguiente lado nada más van a hacer dos volteaditas que esté bien doradito y entonces vamos a agregar sobre cada pieza la salsa esto cuando va entrando a la sartén que se va entrando en contacto con la grasa caliente huele bueno que se hace agua a la boca aquí mis vecinos todos se asoman a ver qué estoy haciendo pero bueno ya ya verán que es cierto cuando lo hagan lo vamos a dejar hervir un rato moviéndolo de vez en cuando para cerciorarnos de que no se esté pegando mientras el pollo hierve vamos a rebanar las papas con todo y cáscara gruesas y nos vamos una sartén aparte en otra sartén y vamos a poner manteca y aceite para que no nos queden tan tan grasosísimas bueno les ponemos las papas y le agregamos pimienta negra molida y las dejamos dorar cuando ya están bien doradas por un lado las volteamos claro que ustedes las pueden dejar tan doradas como quieran o nomás pasaditas por la grasa nuestro pollo ya está hirviendo muy bien y lo vamos a voltear le ponemos salsa encima de cada pieza que volteamos para que no se nos vaya a resecar mucho y lo vamos a dejar que siga hirviendo esto lo pueden dejar salsoso así con la salsa flojita o lo pueden dejar muy espeso eso ya es cuestión de gustos y les voy a decir algo este pollo en el recalentado sabe delicioso cuando lo recalentamos en el horno así con la salsita como va lo metemos al horno a calentar y bueno bocado de cardenal decía mi abuelo espero que les guste y ya saben como con todas las recetas populares cada familia tiene su versión y la verdad es que todas son ricas aquí el pollo a la valentina no sé hasta pueden ver la historia del pollo en el youtube o en en el buscador que usen van a ver que es cierto lo que les digo es un pollito de aquí de guadalajara bien conocido y bueno ya que está al gusto la salsa y después de la platicadita nos vamos al plato aquí en casa lo servimos con arroz a la mexicana bastante salsita que quedó espesita porque nos gusta aquí espesita unas hojitas de lechuga y las papitas doradas que bueno quedan buenísimas y chile jalapeño al gusto para los que les gusta más picocito lo acompañamos con tortillas de maíz recién hechas y vámonos es una comida estupenda buenísima completa nutritiva deliciosa ojalá que les guste si es así pues regálenos un me gusta déjenos sus comentarios si no están suscritos al canal suscríbanse los invito a todos ahorita mismo van a ver el logo de recetas de luz mal le dan un clic ahí y se van directo a suscribirse y les dejo otras recetas de pollo y por supuesto la de la rosa la mexicana un abrazo bye